Con el fin de mejorar la calidad de la producción textil, integrantes de las asociaciones Manos de Artesano y Santa Rosa de Lima continúan capacitándose en tejido a máquina junto al profesor Norberto Aquino Mestas. En la actividad se desarrolló la sesión de tejido y armado de accesorios o prendas de vestir con diseños innovadores. El taller contó con la visita del representante del referido proyecto, Fruilán Larico Quispe, quien resaltó el compromiso con los artesanos para fortalecer el grupo con el fin de trabajar de la mejor manera. Podamos mejorar. Si nosotros elaboramos prendas de repente ya con algún tipo de diseño o alguna iconografía, el valor agregado que estamos dando también va a incrementar en el mercado. Si una chompa vendíamos que no tenía ningún tipo de diseño a 20 soles y ya le ponemos algún tipo de iconografía andina que tenemos, podamos vender a 25 soles. Entonces, estamos incrementando nuestros condiciones económicos. Entonces, nosotros como artesanos tenemos que mirar un poco más allá. De repente ya no vender a un intermediario, sino directo, como productores. Vender en otros espacios. Si hay la posibilidad de poder exportar a otro lugar, se va a dar. Personas que dan más en eso, hay un compromiso de parte de mí de poder explicarles lo que les corresponde a usted, a sus artigueros, los materiales. Y también creo que hay un compromiso de parte de ustedes de poder fortalecer el grupo para poder trabajar de la mejor manera.